Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos y bienvenidas a un videíto más. Ah, yo tenía como, no sé, uno o dos meses que no decía bienvenidas al canal y es extraño, pero pues el día de hoy les traigo un haul de Shein de San Valentín. Van a estar viendo por aquí, ya saben cómo es que se me ven las prendas y en mis redes sociales como TikTok e Instagram voy a estar haciéndoles outfits con las mismas prendas que me llegaron, pero pues ya todo producida, accesorios, bolsa, ya saben, zapatitos y todo eso. Para que vayan a seguirme por allá me encuentran en todas mis redes sociales como Sara dice, bueno en TikTok estoy como Sara dice uno, ¿ok? Pues recuerden que mis amigos de Shein les dan código o cupón de descuento a todas mis seguidoras. Aprovechen ahora que es como febrero, que es como, viene mucho como en pareja, saben, como la misma playera, el mismo pants y así como el match entre pareja. Entonces, pues si tú quieres ahorrarte un poquito de dinero, usa mi código que por aquí te lo voy a estar dejando y también ahí abajo en la cajita de información de este video. Bueno, entonces vamos a comenzar. Lo que pedí o lo que esta vez nos o me pidieron que escogiera, pues fueron sobre todo cosas representativas para febrero, cosas rojas, ya saben, como todo eso. Entonces, pues pedí este, este vestido. Me encanta el rojo, o sea, exactamente ese rojo que se ve en cámara es este. Es un vestido bastante diferente porque es un vestido como si fuera una capa, es vestido capa, pero me encanta esta parte aquí en la cintura que trae como plisado, trae botones al frente en lo que es el busto y en la parte de atrás viene con esto, que no recuerdo cómo lo llevaba la imagen, pero pues ya les estaré diciendo, porque si ustedes me dicen, es que va hacia adelante, pues no creo porque esto quedaría como chueco. Creo que va así, no sé. Las mangas las tiene como si fuera, miren, como si fuéramos un vampiro. Ay, perdonen que estoy pasando a traer el micrófono con mi arete, ahí está. No sé, me gustó mucho, la tela está bastante bien. Yo lo pedí en grande porque no quería que me quedara chiquito y no poder usarlo porque me encantó mucho, me gustó mucho este vestido. No te queda ni corto ni largo, pero pues no es como para todos los gustitos, ¿saben? Lo siguiente es este. Este está al revés porque me lo probé. Es un vestido de lentejuelas. Este sí es como para que te digan, vámonos a bailar o qué sé yo. Ahorita la lentejuela está mucho de moda usarla también de día, nada más pues agregarle como accesorios más informales para que no se vuelva, ya saben, como tan formal, pero es este. Como pueden ver, la lentejuela es roja, plateada, tal cual se ve en cámara, así se ve en persona. Este lo estuve pidiendo en talla, ahorita les digo. Me parece que lo pedí en talla mediano, pero me quedó grande. Sí lo pedí en mediano, pero me quedó grande. O sea, no demasiado, pero sí lo siento como un poco amplio. Pero vean esto cómo brilla. Y me encanta la manga, que es una manga así como de murciélago le llaman. Y en la parte de atrás viene con este elástico que te acintura un poco más. Por eso les digo que me quedó grande, porque si hubiera pedido el pequeñito, me hubiera acinturado un poco más. Pero y me hubiera gustado que fuera más cortito. Sí, más cortito que enseñar yo los calzones. Aunque se ve cortito, no me queda cortito como a mí me gustaría. Entonces, está bastante bien el acabado. Pues trae forro o trae fondo, como tú le llames. Y pues también está bastante padre. Trae como el detalle del cuello en B. Vean, ahí está. Y está muy padre. O sea, está padrísimo. Pero sí, la talla sí me falló. Esta sudadera se las mostré en uno de mis vlogs, que también, pues, si por mí fuera hubiera pedido puras sudaderas y pans y cosas para estar en casa, pero no venían casi. Entonces, pues, pedí esta, pero me encantó mucho. El material no es el mejor material, la verdad, pero, pues, si te cubre, es de este material de adentro como pachoncito, como peludito. Y lo que me gustó de esta sudadera es el detalle de atrás. Vean, trae a la Mona Lisa. Está súper bonito. Es como, no sé qué material sea esto del estampado, pero digo, tampoco es que se le vaya a coger como, espero, a las primeras lavadas. Está bonita. Esta la estuve pidiendo en talla grande, porque quería que me quedara así súper grande, oversize. Y pues sí, no me queda así. Pero sí me gusta mucho cómo se me ve. Cuenta con gorro. Y también algo que me gustó mucho es que trae bolsas y trae una jaretita para que puedas ajustar lo que es el gorro. Y en lo que es el gorrito trae estos detalles. Para mí eso sí son importantes esos detallitos. Y este lo trae. Entonces este está súper bien. Lo siguiente que pedí fue este vestido. Este sí ni me lo he probado. Pero se ve como muy reina, muy princesa, muy de cuentos. No sé cómo me vaya a quedar. En lo que es la parte del busto del cuello, trae varilla o sí, como una especie de varilla para que se quede así. Entonces eso está bastante bien. Es terciopelo y en los hombros pues queda así bombachito. Ay, no sé. Este ya me lo quiero probar. Y la manga viene como corrugada, vean, como chorizada. Entonces, plisada más bien. Entonces trae lo que es elástico y pues se regresa. O sea, se hace así. Y es un vestido pues bastante pegadito. Pero yo espero que esta parte de aquí me ayude a disimular mis carnes frías. Y trae una pequeña abertura en la parte de abajo. Esto es por enfrente. O sea, esta abertura es por enfrente. Y este lo estuve pidiendo en talla chico. ¿Por qué? Ah, ya sé por qué. Porque todo lo que es material como velvet, como este material, siempre queda grande. O sea, yo siempre pido mediano y me queda grande. Mediano y me queda súper grande. Entonces dije, ahora voy a pedir chico para que se me estilice bien. Aunque creo que, ay, ahora está demasiado chico. No, es que este estira. Este estira bastante. Pero este está bien padre para una cenita, no sé. Y pedí otro vestido. ¿Por qué no? Este trae su cinturón. Este es un vestido más formal. La tela me decepcionó un poco porque pensé que era como de otra telita, ¿saben? Como de tela de frío. Pero no. Es así. Vean, trae el cuello hasta arriba. Por la parte de atrás cuenta con un cierre invisible. Y este detalle del cuello, pues en la modelo se le veía bonito. No sé a mí qué tanto me vaya a favorecer por el busto. Porque tengo mucho busto. Entonces, pues no sé. La manga es así. Viene en manga larga con este plisadito. Y es como un poco línea A. Se abre como un poco línea A. Vean, ahí está. Es simple, elegante, siento. Y pues trae su cinto. Y pues por la parte de atrás, como les digo, viene así. No sé, no he visto este qué tan largo me queda y así. Pero a pesar de que se me queda, si me queda largo, o sea, no importa. Porque es como para, es como más formal, más elegante, ¿saben? Y el otro de juelas yo lo quería corto y no. Bueno, pedí este peluchón. Miren, pedí este peluchón que dije, ay, no creo que esté tan grueso. No, hombre, esto sí que, no, hombre, esto sí está súper, súper grueso. Me lo voy a medir. Y lo que me gustó es el cierre, que es un cierre reforzado. Es como de plástico con metal, pero es reforzado. Y este por la parte de adentro viene con forro. Pero si tú no eres de las que les gusta, como que te aprieten las cosas. Bueno, que se sientan así como bombachas. Creo que este no te va a gustar. Pero yo soy de las que no les gustan las cosas así muy gordas. Pero lo resisto porque se ve hermoso. O sea, vean esto. Se ve increíble como la familia peluche. Me gustó mucho. Me lo voy a dejar. Me lo voy a dejar. Espero soportarlo. Si lo soporto grabando, ya lo soporto. Es que vean. Ay, se ve hermoso. Y los corazones, pues, vienen en el mismo peluche. Ay, creo que ni parecen corazones. Bueno, algunos sí. Otros no. Este lo pedí en talla grande. Lo siguiente es esta playera que le pedí a mi mareado. Es esta playera en XL. Ya saben que a él le gusta XL. En la manguita trae este detallito. Y en el cuello trae ese detalle. No sé qué tanto le vaya a gustar ese detalle. Porque no se le he enseñado. Pero la tela no le va a gustar. Es que es una tela como un poco licrosa. Ya saben. Y a él no le gusta. Si no es algodón, no se pone enana. Este, pero bueno. Si no la quiere, yo me la pongo para el gimnasio. Pero si le gusta y todo, pues, por aquí la estarán viendo. Es una playera básica normal. La pedí en XL. Para que vean. Porque Miguel usa XL. Entonces, para que se den una idea. Pedí también por acá esta sudadera. Esta sí me decepcionó en la tela. Porque en la imagen de la página se veía como si fuera tela de suéter, de sudadera. Y no. Esto es esa tela, como pueden ver, como, no sé, de esa que trae como textura. No sé cómo explicarles. Y esta sí, normal. Pero la volteas y ¡pum! Vean esto. Vean qué hermoso detalle del corazón. Con cristalitos. Lo que temo es que se le vayan a caer. Que yo espero que no. Pero son cristalitos, vean. Y, bueno, pues, trae así el corazón. Nada más que la tela así no me acaba de convencer. Esto no me va a quedar manga larga. Me va a quedar un poco más corto. Pero me encantó el escote. O sea, lo de la espalda me encantó. Aunque la tela no. Le pedí esta otra a mi marido. Que es una camisa. Así. Esta tela sí está rica. Esta sí le va a gustar. Me gustó la combinación de color de griscón. ¡Ay, me está picando! De griscón. Rosita. Cuenta con gorro, perdón. Trae jareta. Y esta está padre. Porque es así larga. Miren. Y si no la quiere, me la quedaré yo. Porque me gusta a mí. Y creo que a mí también me va a quedar. Bueno, es que esta la pedí también en XL. Pero a lo mejor la puedo usar como... Sí. No, hombre. Esa la pedí en 2XL. Pero no viene tan grande como debería. Miren. Se supone que esto es 2XL. Y viene un poco como grande. Entonces, para que se den una idea si le piden a sus mareados. Pero esta sí le damos un 10 porque se siente muy bien. Y lo siguiente es que pedí este otro vestido. Que este también se me hace un vestido bastante elegante. Trae como el mismo detalle en el cuello del otro rojo. Igual manga larga con igual el resortito aquí en el puño. En la parte de atrás cuenta con cierre invisible. Pero este me gusta. No me lo he probado. No sé cómo se me vea. No sé si se va a alcanzar a ver. Pero trae como esto plizado. Trae estas cositas plizadas de la cintura hacia abajo. Y termina como en campanita. Vean. Como si fuera un holán, un encaje. La tela no es la más gruesa. No es la mejor. No trae forro. Pero sí me gustó el estampado. Me gustó el color. Y ya me lo estarán viendo por acá. A ver qué tal se me ve. Lo siguiente me voy a hacer para acá. Es esta bolsita para hacer juego con mis outfits de San Valentín. Vean. Pensé que era un poco más grande. Me gusta porque es charol. No sé qué tan feliz estoy porque no sé si mi celular vaya a caber aquí. Pero yo creo que sí cabe. Y viene así o la cargas así. Pero a mí no me gusta cargarlas. Así me estorban. Yo me las cruzo y así soy feliz. Está muy bonita. Está de muy buena calidad. O sea, nada más es una bolsita. No trae otra, digas, a otra adentro o así, ¿no? Es una sola bolsita. Pero sí está bonita. Me gustó. Miren, me gustó. Y esto sí es duro. Lo siguiente por acá son estas botas. Miren, estas botas súper chulas. Me gustaron porque son bajitas. O sea, el tacón es bajito. Trae cierre. Es que me las probé. Traen cierre por esta parte. Y me gusta que el cierre tiene como este detalle en tono metal, pero oscuro. Es charol, están cómodas, están bajitas. Pero vean, están padrísimas. Me gustaron. Estas son un 10 de 10. No sé cómo se me vayan a ver ya con los outfits. Pero lo poquito que las he usado, están cómodas. Eso sí, no te las miras sin calcetines porque luego para sacártelas es una bronca sacártelas. Entonces, ponte calcetín. Yo me las me di error sin calcetín. Y no, hombre, ya no me las podía sacar. Me sudó la pata y no me las podía sacar. Aunque adentro es, o sea, sí trae como el protector. Pero aún así, aún así. Y lo siguiente. Por acá pedí otros zapatos que son estos porque no siempre queremos andar de tacón. También bajitos. Venían en cajita y todo. Miren, en esta mini cajita son estos. Ya me los probé. Yo pido siempre 38. Siempre 38 que es 4, 4,5 mexicano. Y estos están bien ligeritos. Sí me quedaron bien. También, pues sí, miren, que vámonos, que de rápido, que no quiero usar tacón. Porque ahorita nadie quiere usar tacón. Bueno, yo quisiera usar, pero ¿para qué si nada más estoy aquí en la casa? Pero este está bonito. El detalle de aquí. Esto no es metal, esto es plástico. Entonces eso hace que el zapato no pese. Pero me gusta que no pese. Me gusta la forma y me gusta todo. Y me quedaron perfectos. Otros son estos que ya les he dado matar y le dileron como miles de veces. Porque son unos tenis rojos. Son los tenis más cómodos de la vida y del amor. Están sucios porque ya me los he llevado como dos o tres veces. No, tres veces al gimnasio. Están muy cómodos. No pesan absolutamente nada. Estos también los pedí en 38. Me quedaron muy bien. Son de estos de telita. O sea, súper cómodos. Yo amo los tenis de Shein. Todos me han servido mucho. Duran muchísimo. Me quedan súper bien. Si les puedo recomendar algo de Shein es que pidan tenis. Porque los tenis salen bien buenos. Y vean qué bonitos están. Vean, estos están súper chulos. Estos me quedaron perfectos ni mandados a hacer. Y pues esas son mis cositas de este haul de Shein de febrero. Y yo con este peluchón como de la familia peluche. Oigan, pero aunque está peluchón y eso, no tengo calor. Eso está padre. Será por el forro que trae o no sé por qué será. Pero está súper bien. Bien, recuerden utilizar mi cupón, mi código de descuento, mi cupón. Que se los voy a dejar en la cajita de información de este video. Las quiero muchísimo. Les agradezco por seguir aquí conmigo. Prometo ponerme más las pilas y subirles muchos videos más. Las amo con todo mi ser. Que tengan un bonito día, una bonita noche. Y las vemos, las vemos, no. Bueno, sí. No, las veo para un... Ay, quería enseñarles mi maquillaje. Vean. Súper... ¿Súper qué? Súper febreresco. O sea, súper valentinesco o como le quieran llamar. Vean. Me encantó. Ahora sí, me voy. Bye. Las quiero.